El año para nosotros arrancó con todo, ahora estamos en una jornada de fútbol femenino en la cancha, los chicos vienen de jugar en las toninas, mañana juegan las categorías mayores allá también, el polideportivo, el césped sintético, hoy el fomento está pleno en el deporte y en las actividades culturales. Y además han logrado continuar con obras que no es poca cosa en los tiempos que corren. No, 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 es una decisión que hemos tomado de no parar, tanto la hora de la sede, el campo recreativo, la biblioteca, la cancha, vos ves el trabajo que tiene. A pesar del año complicado decidimos apostar y creemos que vamos bien, estamos contentos con los resultados. Bueno, muchas de las mejoras que han podido hacer, por ejemplo acá en la cancha, ¿no? Con cómo ha quedado el césped realmente ha sido una tarea titánica. Sí, sí, es una tarea de mucho trabajo, una inversión importante económica y además mucha dedicación y mucho cariño. Bueno, el trabajo es fundamental, más allá de los recursos, hoy se ven los resultados, pero es un trabajo que viene desde hace dos años, tres, con el riego, el mejoramiento del suelo, las semillas. Es un trabajo a largo plazo y hoy, gracias a Dios, se ven los resultados, pero hace rato se viene trabajando. Bueno, ¿cuánta gente nuclea hoy fomenta la actividad deportiva? Realmente es un número importante, estamos superando, me atrevería a decir, a lo mejor están tocando el mil. Sí, 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 ya solo acá en la cancha tenemos más de 350 personas y con las demás actividades y los deportes estamos en mil personas que pasan por fomento por semana, entre todos los días y sí, hoy el número es importante, por eso cualquier edificio, cancha o sector que hagamos hoy nos está quedando chico y eso nos pone contentos. La verdad que es un orgullo para nosotros que necesita cada vez más lugar. Bueno, digo esto porque el trabajo de la comisión a veces, ¿no? Cuando las cosas funcionan muchas veces no es tan notorio de todo el trabajo de gestión que hay que hacer para que todo funcione. Sí, sí, todo esto que se ve no se hace solo, es un trabajo realmente muy comprometido y la comisión así lo entiende y así lo hace y somos un grupo de dirigentes que estamos hoy al frente de fomento y la verdad que se trabaja mucho y con mucho cariño y mucho compromiso que es lo importante y los resultados se ven, no es casualidad.